¡Hola mis sweeties! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidas a otro video, espero que estén muy bien. Gracias por haberle dado play y acompañarme en este viernesito. Te voy a compartir un diseño del cual vamos a estar utilizando acrílicos en torno azul y voy a estar usando esta colección que es de Exotic Nails, que pues con ellos les recuerdo tenemos un cupón de descuento el cual es válido en Estados Unidos, pero también hay distribuidores autorizados en la República Mexicana y los precios de verdad que son muy buenos, tienen colecciones desde 130 pesos, es lo que he llegado a ver en la página entonces para que pues vayan y se den una vuelta, los links se los voy a dejar abajo en la cajita de información tanto para la página oficial como para el Instagram y también voy a estar utilizando esta otra colección que es también de los Art Colors pero estas son colores nude, son covers entonces vamos a comenzar y vamos a estar haciendo una almendra en la uña del dedo meñique para poder utilizar uno de los Glitters Mixes que me estuvieron enviando por aparte ahorita te los voy a enseñar para que tú veas las decoraciones tan bonitas que Exotic Nails maneja y pues que puedas aprovechar al momento de hacer tus compras sé que muchos de ustedes que viven en Estados Unidos han realizado sus compras a través de esta página utilizando mi cupón y pues primero que nada les agradezco la confianza y segundo también les agradecería que me dejen saber su opinión acerca de los productos cómo les fue la compra para todas las chicas que a lo mejor no se atreven a comprar a través de online y pues a lo mejor a leer comentarios tuyos de personas pues reales o de compras reales porque pues esto gracias a mis amigos de Exotic son este pues productos que me obsequiaron pero ya saben yo siempre les he dicho que yo les voy a compartir mi opinión lo más sincera posible porque yo sé que pues a nadie nos regala el dinero y yo sé lo que se siente que te tiren tanto rollo en un producto o en algo que vayas y lo compres y resulta que nada que ver pero pues sí yo utilizo estos productos aquí tú puedes ver que se manejan muy bonito de hecho acabo de ver que Exotic tiene ya su propio monómero espero poderlo utilizar pronto y seguir colaborando con ellos para ver si me dan la oportunidad de probarlo y pues también traerles la reseña al respecto entonces ya que hicimos la almendrita vamos a pasarnos a la uña del dedo medio para colocar este otro acrílico y este lo voy a poner en toda la superficie de mi uña vamos a hacerlo completito completito en esta ocasión y este tratar de que no nos falte ninguna zona ninguna parte de nuestra superficie cubrirlo de este mismo por ahí trae un pequeño grumito en pero este lo que puedes hacer es si tienes mortero pues dale una pasadita con el mortero no pasa nada es súper súper rápido o si no mira con otra perlita pequeñita del mismo acrílico como no pongo tanto producto para pues tratar de no terminármelo tan rápido y obviamente son acrílicos que voy a estar encapsulando no tiene caso utilizar tanto entonces pues me da la oportunidad al ser en la base muy delgado de colocarle una perlita pequeñita encima y se pierde ese pequeño pigmentito que traía pero ve súper súper facilísimo entonces ya que cubrí toda mi uña el dedo anular me voy a estar pasando ahora la del dedo índice para poder hacer un efecto hombre y lo voy a hacer con el mismo tono B los mismos dos covers que estoy utilizando bueno el cover que estoy utilizando y el azul con esos mismos vamos a hacer y yo te quise mostrar que puedes utilizar una sola colección y hacer un diseño muy bonito o bien intercalar dos colecciones porque cada una trae cuatro acrílicos y de aquí vas a sacar muchísimos muchísimos estilos muchísimas decoraciones para tus uñitas obviamente yo te estoy mostrando unas uñas largas son unas uñas cuadradas como puedes ver ya venen así los tips pero este tú puedes adaptarlo al largo que más te guste puedes cambiarle el tipo de punta hacerlo no sé holada, cofin, este no sé la que más te guste simplemente una opción que yo te comparto que espero que te guste y pues que aquí para para no sé como efectos de vídeo siento que en las uñas largas luce más el diseño pero en unas uñas cortitas también se ven muy bonitos entonces aquí yo estuve aplicando y ahí discúlpeme que de repente se me movía la cámara este se desenfocaba un poco pero yo te tengo un vídeo que te voy a tratar de dejar aquí arriba como recomendación de cómo es que yo realizo el efecto hombre o el baby boomer vean estas son las decoraciones que yo voy a estar utilizando y lo que me gustó muchísimo es que no se despintaron eso era algo que tenía un poquito de miedo porque una de las colecciones bueno de estas decoraciones que yo había comprado hace tiempo atrás este si me había despintado un poquito y obviamente pues tratamos de darle solución de ver cómo si lo podemos utilizar cómo podemos proteger ese tipo de decoraciones que despintan para pues poderles dar uso pero estas pues ahorita vas a ver tú yo no batallé para nada las encapsulé súper bien y no perdieron el color ni mucho menos entonces aquí con ayuda de una resina voy a ir levantando con el mismo katana que es de exotic nails también vamos a ir poniéndolo este poquito a poquito para que no se nos haga una plasta muy grande de resina entonces irla ir colocando estos rombos voy a darle una especie como de movimiento pero tú puedes aquí aprovechar y encapsular cualquier tipo de decoración si tienes estos rombitos o si tienes corazones o inclusive también del mismo glitter que te mostré ahorita más adelante lo vamos a estar utilizando pero incluso también lo puedes usar aquí obviamente yo porque trato de mostrarte el diseño utilizando pues gran parte de los productos que me mandaron pero tú puedes agarrar la idea que más te guste entonces vamos a seguir aquí decorando me lo voy pegando poco a poco y me ayudó como te decía con este con este katana que está súper bonito este de un de un lado trae en un extremo trae el lapicito de cera y del otro pues trae ahí una una pequeña ayudita que es pues un punzón para poder acomodar la decoración ya sean cristales ya sea esta que pues es un poquito más de de resina entonces la levantas sin ningún problema y súper súper facilísimo entonces vamos a seguir decorando esta uñita y ahorita regreso yo aquí en este video estoy utilizando resina pero perfectamente puedes utilizar acrílico si ya tienes un poquito más de manejo puedes utilizar acrílico cristal pero ve poniéndolo de poquito en poquito igual así como ves que yo ya lo fui haciendo de partecitas en partecitas de lo haciendo tú también o puedes utilizar también el gel que Exotic Nails nos tiene para pegar los cristales yo ahorita no lo tengo pero este he visto que es muy bueno entonces ese te puede ayudar para que pues lo pongas en toda la zona en donde vas a colocar la decoración pegues sin ningún problema y lo ya metes a curar a lámpara entonces ahí están las opciones para poder pegar tu decoración y ahora sí mira el glitter como lo voy a ir colocando como voy a hacer una especie de francés que aquí me salí de la cámara pero es que me salí porque como las uñas en esta ocasión son mucho más largas de lo que normalmente yo se las comparto este pues ahí por eso perdí un poquito el enfoque pero pues aquí ya te muestro cómo es que lo vamos a ir haciendo y entonces ya que encapsulamos ahora sí todas nuestras uñitas vamos a proceder a colocar la decoración tú puedes dejarlo así si no te gusta poner ningún tipo de decoración en tercera dimensión o pues puedes aprovechar lo que tú tengas para poderle dar un brillito extra a mí la verdad es que me gusta muchísimo cómo lucen las uñas con ese toque especial y pues por eso es que lo hice así yo estuve pegando estos cristales Swarovski y luego ya después estuve colocando un poquito de decoración en color dorado para darle ese plus de brillo puse mi gel finish y listo así es como queda el resultado espero de verdad que te haya gustado muchísimo este diseño si fue así ya sabes que me ayudas mucho si compartes mis videos y me regalas un like acuérdate que yo te quiero mucho te dejo un beso enorme cuídate mucho y nos vemos en un siguiente video adiós un beso enorme y nos vemos un beso enorme